¡Hey, María! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Siéntese, por favor. Cuénteme, ¿qué es lo que pasó? Esta mañana tuve un accidente de auto. Me lastimé el cuello y la espalda. Me duele mucho. Me tuvieron que llevar por ambulancia, así que ahora tengo muchos cargos médicos. Mi carro no sirve, no sé qué voy a hacer. Lo que nosotros en la póliza de seguro que usted tiene, le podemos reparar su auto. Así es que con gusto podemos hacerlo. Todo lo demás, voy a tener que dejar mi trabajo por un ratito para hacer todas las terapias y el bill de la ambulancia. ¿Quién me va a poder ayudar con eso? Yo recomendaría que hable con la persona que le chocó para los bills médicos. Nosotros nomás solo le cubrimos la reparación de su auto. Eso es todo lo que podemos hacer por usted. Entonces, ¿quién me va a ayudar con el resto de los pagos? Pues yo pago la asesoranza todos los meses, así que, ¿lo demás qué? Yo le voy a ayudar. Yo soy la defensora del grupo Legal Acadia. Mi trabajo es abogar por nuestros clientes hispanos, a los cuales hemos estado ayudando por varios años. ¿Tiene derecho a que le reparen su vehículo? Sí, eso es cierto. Pero también tiene derecho de elegir a qué taller lo va a llevar. Tiene derecho a que le cubran sus gastos médicos, empezando con $3,000 que su mismo seguro le va a pagar. También tiene derecho a que le paguen salarios perdidos. Y aparte de eso, también le pueden ayudar a que alguien le ayude en su hogar a hacer sus deberes cotidianos si usted no tiene la habilidad de hacerlos. Gracias, yo no sé que tenía todos sus derechos. Es mi placer ayudarle. Si gusta acompañarme a mi oficina, yo le puedo explicar más a profundo. Este hombre es mentiroso. Está bien, gracias. Y si usted ha sufrido un accidente, no deje que las aseguradoras tomen ventaja de usted. Llame a Acadia Law Group, 801-816-2525.